El Perón está escondido en el callejón Sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le va Profundidos antes de morir El León Santillán pronunció palabras Ante los oficiales que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre Hoy dejó este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Panamá Lo dijo el león Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá Manuel Santillán Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león Mi acompañador de San Telmo Lo dijo el león Manuel Santillán el león Lo dijo el león 18 horas con 3 minutos Muy buenas tardes amigos Bienvenidos, bienvenidas Arrancamos el último programa de esta semana De Parece Broma En jueves 6 Mañana no tenemos programa Mañana juega la liga Y tenemos transmisión No tenemos programa El feriado para nosotros Empieza hoy Claro Pero yo otra mañana Tengo un día Hablando de Parece Broma Ah bueno O sea No mañana también tengo que trabajar Todo video de trabajo Usted el fin de semana está pegado Pero el feriado Parece Broma Vea Empieza hoy mismo señor Barrito Bien Entonces Una tarde media rara en la capital Bonito color le digo Todo pintaba que se iba a caer el cielo Si llovió Efectivamente Si llovió No, no digan chispeo Porque no caen chispas del cielo No Si se ha oído eso Como está chispeando Está chispeando No caen chispas Bueno No es cierto Si es verdad Yo si se decir Está chispeando Está garuando La garúa Más difícil pronunciarlo Ah bueno Se me dificulta a mi La verdad Diga guarúa Don Michael Garúa Usted ya dijo Guarúa ¿Cómo es? Garúa Guarúa Ya de entrada No puedo Problemas con las vocales Menos con la O Eso Oiga Así es que bueno Estaremos con ustedes Hasta las 19 horas Hoy no nos acompaña el profe Melo Estaremos con el Chipi Está aquí el Arturo También conmigo Y hablaremos De algunas cositas Que han pasado En el ámbito deportivo Hay algunas novedades Oiga El golazo de campana Ayer Yo le escribí al Chipi Hoy le decía Mejor que el de Messi A mí me gustó más El de campana Es mejor gol Largo Largo Mejor gol Yo creo que mucha más dificultad Tiene el de Messi Pero está bien Que le guste más Usted lo dice y le respeto Ya sabe lo que eso significa Pero yo sí creo que el gol de campana Es un golazo Vamos a hablar ¿Tiene que estar o no el campana? Esa puede ser la pregunta Vea A estas alturas del partido Tiene que estar Sí Vamos a ver Pero bueno Se lesionó ayer Pero dicen que no es complicado ¿Qué golazo de campana? Golazo Golazo Y aparte al inicio del partido Golea el Miami Sí Nada más va 12 goles Me parece Está muy bien Está clasificado ya La liguilla No sé cómo es que le dicen allá Pero bueno ¿Cómo le va señor Barriga? Bienvenido Buenas tardes Una tarde multicolor Buenas tardes Por favor Señor Lazo Esto va para ti Chiquilín Ya está ahí nomás Eso Una tarde multicolor Sí Bonito Una serie De Colores Pasteles Los que pueden Miren hacia el Pichincha Pichincha Hacia las antenas Se despejó bonito Bonitamente Después del aguacero Que cayó en algunos lugares En otros Llovió más o menos suave Vean hacia la casa del ingeniero De Hacia el mil de hogar Un millón dicen Cuesta un palo verde Costaba Costaba Ahora de costar más Dicen que terminé Acabados de oro Macizo La plusvalía La plusvalía Dicen que acabados de oro Tiene su departamento Lindo El ingeniero Dan parte de su Ya Ya Mejor Si vean al Pichincha Le tengo un chascarrillo A ver Estar atento que suba el volumen Tranquilo Ya no voy a decir nada ya Hablando de la lluvia Ya encontré la solución Habla Usted atento Y le sube el volumen Grite Para que vean Cuente Haga lo que usted quiera Van dos ciegos Y le dice uno al otro Ojalá lloviera Y el otro le dice Ojalá yo también Está bien Pero Está bien Chiste de niños ¿No? Faltaba la música Faltaba la música No otra vez está No esperemos Hoy Está ¿Cómo estamos con el humor Señor Lazo esta tarde? Está peluqueado Sí lo veo Apretado haciendo algunas cosas Acá nos apura Hecho pulpo Hecho pulpo es verdad En fin ¿Cómo están compañeros? Buenas tardes Linda la camiseta Gracias señor Barriga Muy gentil Un abrazo para Fito Un abrazo para toda la audiencia De FBRadio 105.7 FM Un placer inmenso Estar ya en nuestra programación Que dice la presidenta Del 9 de octubre Que va a pedir grabaciones A todos los medios de comunicación Ya En los cuales hayan hablado Ya Los dirigentes de Macaray De Liga Deportiva Universitaria De Amaño de Partidas Ay El equipo hospitalario Denuncia en la fiscalía Ah caramba Señoras y señores Hoy presentó denuncia En la fiscalía Nada Los pájaros A las escopetas No están No están Sin ningún problema Ahí están En la fiscalía Denuncia Y listo Vamos hasta las últimas consecuencias El 9 de octubre Dice que No ha mañado Nunca en su vida Un partido Nunca han cometido Un ilícito Es lo que manifiestan Desde el 9 de octubre Es la versión de ellos Claro esto tendrá que Investigarlo la fiscalía Y claro Como lo decíamos acá Me imagino Que la gente de Macaray Y de Liga Deportiva Universitaria Tendrá Las pruebas del caso Para demostrar que están Amañando partidos O que han sido robados O quien está detrás De todo esto Porque no creo que se Aventuren a lanzar Un juicio de valor De esa magnitud En ese sentido Y sin ningún problema Así que Bueno ¿Qué dice la gente Sobre este tema De la denuncia De la presidenta Del 9 de octubre? Bueno Creo que es la noticia De la tarde Al menos Que van a Iniciar acciones legales Contra la gente De Liga Y contra la gente De Macaray Del 9 de octubre Ayer perdieron Con el cuadro De Muchurruna En el marco De la Copa Ecuador Un penal dudoso Por todo lo alto ¿No? Otra vez El Loco Cortés Le tingan en el área Y el Loco Cortés Piscinazo Y compran Vuela Vuela El Loco Cortés Me recordó a Aladino Lanzándose a la A la alfombra mágica Así se lanza El Loco Cortés Y el árbitro Penal señores Penal señores 1 a 0 Ganaba Muchurruna Con el penal Del Loco Cortés Empató el 9 de octubre 1 a 1 Pero Finalmente se hizo Justicia divina En el partido Terminó ganando Muchurruna Al último minuto Así que 2 a 1 Terminó El encuentro No para la política Creo que nos va a sentar bien Que el 9 de octubre Baje a la B Creo que nos va a sentar bien Y el Nacional Está cada vez más cerca Ahora sí ya Y el Nacional Está cada vez más cerca Ya está ya Me parece que es muy difícil Ya que no suba Es decir Ya esta primera parte Que era bien importante Este primera Este primer ¿Qué es este objetivo? Que el Tribunal Nacional Se va a cumplir Lo cual a mí me alegra Porque habrá Habrá ese partido Que tanto nos gusta ¿No? Yo ya tengo Tengo ya Algunas invitaciones Que de hecho Me pidieron Incluso que les comparta Les haga extensivas A ti Y a Chipi De hinchas del Nacional Que van a festejar Pero de forma El ascenso Muy bien Sí, sí, sí Me dijeron Tienes que venir Con el Arturo Con el profe Y con el Chipi Que vean Por supuesto Nosotros Donde haya Estamos presentes Claro Y llega diciembre Uno vea Prende carbón Salta Lo que haya que hacer En diciembre Y el festejo Será en qué Ya ahorita En fin de este mes ¿Cuándo se termina La serie El campeonato De la serie Ya mismo? O sea Claro Mediados de Principios de noviembre Máximo De ser ¿Qué faltarán? Unas tres, cuatro Claro Pero está bien Está candente Está candela Sí va a subir Está candela Pero sí El Nacional va a subir Y creo que la Serie A Tendrá un respiro Un equipo más Y tendrá un respiro Por otros que no estarán Y puede volver también En la América de Quito Entonces podrían ser dos Sí, sí Puede volver a América De todas maneras Hay algunas cosas más Que pasaron Messi dijo que este Es su último mundial Para mí esa es la noticia No creo que estaba implícito No tan implícito Claro Iba a llegar con treinta y nueve años Al otro mundial Ya Déjeme tranquilo Sí, yo estoy de acuerdo Es decir Claro Ya con treinta y nueve años Difícil A mí también parece que este Debería ser su último mundial Ojalá sea en el que levante la copa Lo pensamos todos acá Maradona jugó su último mundial Con treinta y cuatro años Y Messi va a jugar con treinta y cinco Es verdad Pero Maradona jugó Del último mundial El de Estados Unidos En el año noventa y cuatro Pero Maradona con una vida Una vida un poco desordenada Tú le ves a Cristiano y a Messi Y dices Treinta y cinco años tiene Leo Treinta y cinco Y Cristiano tiene treinta y siete Y jugará también su último mundial Seguro Por eso yo decía en la mañana Hay que disfrutar Porque somos afortunados De haber Sido Testigos de esta historia espectacular Con Messi Y con Cristiano Es increíble Lo que hemos vivido Deportivamente hablando Yo digo en serio Nuestra generación Esta generación espectacular Tenemos tenido muchas Los ecuatorianos además Te digo Y hecha de ligas Más todavía Claro Porque campeonato de liga Clasificamos al mundial Campeones de la Libertadores Le vimos a Cristiano Le vimos a Messi Le vimos a Ronaldinho Y a nivel deportivo Es una locura lo que nos ha A nivel deportivo El legado de Roger Federer En el tenis Rafael Nadal En el tenis Hablamos de las medallas De oro olímpicas Las medallas de oro olímpicas De los ecuatorianos De Tamara Salazar Neisy de Jómez Que rompió récord Sudamericano por cierto Ayer ganó otra medalla de oro También lo de Richard Carapaz Espectacular La sub veinte de Ecuador Llegó a ser campeona Sudamericana Exacto Y llegamos a conseguir Una medalla de bronce En mundial También hay que reconocer Otras cosas En el ámbito internacional Usain Bolt Por ejemplo Los récords de Usain Bolt Yo creo que hemos En serio tenido Nuestra generación Porque ¿A qué me refiero Con nuestra generación? Hemos tenido absoluta conciencia De todas estas cosas Quizás unos menos Quizás el chipi De Maradona Claro No, yo no recuerdo Claro, el año noventa y cuatro Fue su último mundial Yo voy hasta Hasta Maradona Hasta el ochenta y seis Desde ahí empiezan Medio mis memorias deportivas Claro Imagínate que es suerte Desde Maradona Hasta ahora Que se va el mejor Que el mejor de todos Acaba de decir Que es su último mundial Puedo decir que Mi memoria deportiva Está absolutamente Llena de suerte No sé si otras generaciones Tengan No han tenido Sin duda No han tenido Pero no sé si otras Tengan tanta suerte Como la que hemos tenido Nosotros Usted y yo Sí, sí Totalmente de acuerdo No puedo decirles lo contrario Estoy de acuerdo Quiero dar la bienvenida Esta tarde A Falcon Falcon Ya llegó aquí Tochipi Atento Ven y visita Nuestro showroom En la avenida Los Granados Ahí en el pasaje Que es antes De llegar al redondel Del ciclista Donde hay una farmacia Ahí está Falcon Equipamiento premium Automotriz En la avenida seguridad Tapicería en cuero Nanocerámica Restauración interior Y mucho más Elegancia, diseño y comodidad Visita www.falcongrupo.com Para que veas todas las maravillas Que nos ofrece Falcon También Por supuesto El tag and roll Ve Arturo Ahorita Un pozole Por ejemplo Pozole En este friecito Exactamente Un pozole O una sopa azteca Para el frío Y después Unos dos que tres Chip Unos dos que tres Claro Bien Buena idea Ya jueves Dice usted De ley De ley Juernes Así es ya jueves No para Vea Hoy empieza el feriado Y parece broma Hoy No mañana Hoy Y que podría pasar Una noche como hoy Señor Fito Pontón Hay que ir al boli Dicen vea Están convocando al boli Ah bien Pero bien Veamos Vamos a ver Usted tiene planificado Ya visualizado No no yo salgo mañana Temprano de viaje Entonces ¿Con quién? Se puede Le voy a hacer Soy periodista Con su familia Soy bien curioso Entonces vamos a ir con ellos Se va con los suegros Claro Con la familia Y ya Ok ya Suerte Sí Claro Con la familia Oiga vea lo que dice aquí Chipi Les faltó Michael Jordan Michael Schumacher Por ejemplo Es que todavía no terminábamos de hablar de la generación Es que hay muchísimo Es una locura En cada disciplina Sí Los mejores de todos los tiempos estuvieron en nuestra generación Fito Nos olvidamos de mencionar en el ámbito del baloncesto Aparte de Michael Jordan Que lo mencionan en el mensaje Ahora Corey Corey actualmente El legado que nos dejó Shaquille O'Neal Kobe Bryant Que en paz descanse Fue espectacular Magic Johnson Otro de los grandes del baloncesto Lebron James en la actualidad En el fútbol americano Si no lo siguen mucho Igual está el mejor quarterback Todos los tiempos Que sigue jugando O sea hemos tenido No sé si ¿Cómo se llama el mejor quarterback de todos los tiempos? Es de No tengo El de los Patriots El de los Patriots Hace dos años fue campeón El año pasado no Pero hay Tom Brady Tom Brady Eso 099-577-5442 Ahí justo llega el doctor Muriel Ve a Tom Brady Exactamente Si se le ocurren más Se acuerda de más Equipos tal vez También tuvimos la suerte de verle al Barça Al Madrid De los De los Al mejor equipo del mundo No yo creo que el Bar Pero ve Acá hay una discusión interesante Para mí el Barça De Messi Xavi E Iniesta Fue mejor Que el Madrid De todas las estrellas Ya Pero ahí hay una discusión Bueno Cristiano tiene más champions Que el Barça ¿No? Sí pero Solo Sí Claro Pero eso no tiene nada que ver Si hablamos del equipo De ese momento No sé yo O sea A mí ese Para mí Para mí Al mejor Barça De todos los tiempos Lo pacó el Real Madrid Ganando tres champions seguidas No 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 A ver perdóneme El Barça De todos los tiempos El mejor Barça De todos los tiempos Ganó dos Si no estoy bien Ganó la champions Del dos mil seis Dos champions Ganó la champions Del dos mil nueve Ajá Y la del dos mil quince En esas tres No todos fueron los Barças De todos los tiempos Bueno El Real Madrid El Real Madrid ganó un triplete De champions Un equipo Y el Barça No era un equipo Y se atreve a decir Que es más que el Real Madrid Sabe que el Barça El Barça ya tenía Dos dos champions Antes de Antes de eso Pero El gran El gran despegue Del fútbol club Barcelona Así es en los últimos veinte años Y a partir de Ronaldinho Le cambia El Barça No era lo que es hoy Para nada Yo iría un poco más atrás Incluso desde la época De Rivaldo Por ejemplo Ya en el Barça Olía que iba a llegar Pero le costaba mucho Con el Rivaldo Yo le veía Yo le veía a Rivaldo Que sí Patrick Klaiver Verdera delantero del Barça Pero esos equipos del Barça Siempre fue el segundo equipo de España Y sigue siendo el segundo equipo de España Sí, sigue siendo A lo que yo Es que nadie puede competir Contra el Madrid Históricamente hablando Claro, obvio Pero si a mí me ponen A ese Barça Ese Barça de ensueño Cuando contra cualquier galáctico Ese Barça le mete Pero tres cero O seis A ese Barça creo que el Madrid También le ganó en varias ocasiones El del dos mil ocho Pero sí Es que se ganaron entre ambos Porque el Real Madrid también Contrató varios jugadores importantes En esa época No, pero Habría que hacer Llegó Cacá al Real Madrid En esa época Llegó Rupan Nistelroy Fueron nombres Habría que hacerlo con números Pero esa época El Barça le ganaba No, pero cinco cero Le metía el Barça En el Estado del Madrid Salían aplaudidos Los jugadores del Barça Sí, sí En esas épocas Totalmente Era un equipo Yo no he visto Un mejor equipo en mi vida Pero antes del Barça Y yo era antes No como el Madrid Pero en Europa Como los hinchas de liga En Europa el Barça no existía El fútbol no comenzó En el dos mil ocho Claro Es lo que digo El Barça antes El Madrid de los Andes El Barça antes de Ronaldinho En Europa Era un equipo medianón Después de Ronaldinho Y Messi Le cambia la historia Al Barcelona Esos dos juegos Le cambiaron la historia Eresol Tómez Estoy de acuerdo Sí, eso sí Pero el legado importante Lo dejó finalmente Pero yo no creo que haya sido Un equipo más del Barcelona De España No creo En Europa más o menos Más o menos En España no es verdad Que en España no Pero en Europa era uno más No sé si uno más Porque había jugado Maradona No era de la élite Pero el Barça no era un equipo Estaba en el segundo plano Abajo del Real Madrid Del Liverpool Y del Milan Toikov Toikov Romario Otra cosa ¿Saben qué? No era un equipo de primera línea Eso estoy de acuerdo Es claro No estaba exacto Pero era un grande de Europa A eso me refiero No estaba en primera línea No estaba en ese escalafón Y de hecho no sé si esté Habría que verlo Hoy sí Tal vez sí Lo que sí me pasa con el Barça Es que en el Barça Han jugado a los mejores jugadores De todos los tiempos Usted vaya viendo Es increíble Los jugadores que han jugado en el Barça Diego Armando Maradona Ronaldo Nazario de Lima Romario Luis Suárez Que yo lo pongo en ese Entre sus nombres Lionel Messi Ronaldinho Lucho Figo Que lo sacaron mal del Barça Por cierto Por irse al Real Madrid Solo faltó que juegue ahí El Antonio Iniesta Xavi Es que casi todos los mejores jugadores del mundo Solo faltó ahí Damián Manso El Antonio Por ejemplo El Antonio Por ejemplo Pero puede jugar Como es el Caiced Quién sabe Nos describe el doctor Bayron Ágreda Ustedes han tenido la suerte De haberle visto a Delfín Quispe Por ejemplo Está condenado Está con juicio Ya está condenado Ya parece que la Claro No puede ser Nada Te fuiste Claro Ahí está Saludos al doctor Muriel Ya lo decíamos A Miguel Arauz Daniela Darkea En el gol Nos recuerda Es espectacular Lo de Daniela Darkea Magic Johnson Michael Jordan Kobe Bryant Galácticos Legadas de Pep Guardiola No sé si solo de Messi Claro pero No no hay un conjunto de gente Hay un conjunto Andrés Gómez Andrés Gómez Nicolás Lapenti Ese es un poco más antiguo Ese es más antiguo Claro Andrés Gómez Fue campeón de Roland Garros Del año 90 Fue en la época del mundial Fue un domingo Me acuerdo clarito Año 90 Sí Mi hermano era muy fanático del tenis Entonces has visto cuando tus hermanos mayores son así vos te haces medio fanático Sí Bueno ese fue mi caso y por eso me gustaba El doctor Ágreda dice tenemos para contar a nuestros hijos lo de esta generación Es verdad Es que se los digo en serio Sí Tuvimos plena conciencia de un montón de eventos deportivos increíbles Incluso no lo dejaría fuera al Jefferson Pérez la primera medalla de oro en Atlanta 96 O sea la clasificación al primer mundial ni tanta plena conciencia en los partidos de Ecuador Yo me acuerdo que eran jueves Yo me acuerdo que eran los jueves Yo era guaguito en ese tiempo Yo me acuerdo ¿Qué edad, Chipi? Clarito Yo tenía A ver Las delineatorias iniciaron en el 2000 Yo tenía 7 años Viste No yo ya En el primer partido del mundial fue al amanecer lunes Ecuador-Venezuela fue en el estadio Rodrigo Paz Delgado Ese primer que metió Gola Guinaga y Agustín Delgado Exactamente Festejaron bailando Yo fui a ese partido Yo también En el estadio de Liga fue ese compromiso ¿No? ¿Qué generación de deportistas espectaculares? Hemos nacido en la generación en la cual se creó Parece broma, por favor hay que disfrutar esto Por ejemplo Hay que disfrutar esto, por Dios Chipi, dos finales de Barcelona Barcelona clasificando a la final, dejándole Es que es la verdad No, no, es la verdad Me cuenta usted cuando la Liga llegue a otro final de Libertadores O algún otro equipo No, no hablemos de campeones, medallas Estamos hablando de logros así grandes No señor, usted es el que se burla a lo que yo digo Usted es el que se está burlando Estamos hablando de medallas campeonales Llegar a dos finales de Libertadores es difícil Y una le robaron Es difícil Y una me parece que le robaron Es difícilísimo Sí, sí No, ¿cómo no? Pero hay que coronar Hay que coronar ¿De qué te sirven? Porque del segundo nadie se acuerda Es verdad Eso es un discurso muy visceral, creo yo Y al segundo hay que reconocerlo El primer perdedor es el segundo lugar Yo les decía la semana pasada Para un país como el Para el fútbol Como el que jugamos acá en Ecuador Las cosas que pasan en el país Que parecen broma Llegar a una final En esa época Muy difícil Muy difícil Sacándole a River Plate No, ¿cómo no? Y claro Entre hinchas Sí que Pero no ganaron Eso es otra cosa Pero reconocerlo Hay que reconocer Sí Además yo creo que el Barcelona Si puso una especie de estándar alto Ese equipo era un equipazo Ese equipo mereció ser campeón de América Sí Mereció ser campeón de América Más que el del 98 Claro, claro, claro A pesar de que el 98 no era malo Pero le tocó un vasco de gama brutal Y le ganaron en Buenalip Pero al otro le robaron el partido Ese Troviani jugaba como loco Sí Era un equipo A eso nomás me refiero Sí, estoy de acuerdo Yo creo que sí Sí se debe reconocer siempre eso Porque habla con mucha ligereza Ah, que el Barcelona No, no, no No, no Un ratito difícil Sí Cómo no Sí Y además En la deliminatoria Le tocó equipos difíciles No, se enojarán Ya están los hinchas Ya están escribiendo Claro, déjame Escriban Ya me ponen que no hable tonteras 577-5442 099-577-5442 Difícil Whatsapp de FM Radio 105.7 FM No se enojen Escriban, escriban Saludos para Andrés Balareso El popular bala Que nos está escuchando Vea Oiga, ya vendrá Ahora sí, ahora ya puedo Ahora sí ya puedo Venga, vea, señor Balareso Genio Genios todos Dice Andrés Balareso Un abrazo para él Fuerte abrazo Estamos esperando acá Y ya va a hacer uso de su bono El señor Pontón En Sportbet Para pronosticar Ahora arranca Claro Tiene que enseñarme Y el señor Arturo Barriga Lo propio También Sí Así que bueno Un abrazo Al buen amigo Andrés Balareso Que está escuchando Saludos amigos Si sube el Nacional Este año El otro baja 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 ¿Dónde lo firmo? Aguante la liga Dice Fabián Rever Ojalá que no Ojalá que no se transforme En un equipo ascensor Lo que sí podemos decir Es que no vemos Un proceso claro En el Nacional Eso O sea Hay un trabajo importante En este año Pero no sé si se esté Haciendo un proceso Sabes que hoy ya me limito Que se sostenga En el tiempo Yo la verdad No me atrevo a hablar Porque no he visto Ni un solo partido Del Nacional Es que yo sabes Que más que los partidos No he visto los partidos Tampoco ni uno Pero entiendo Lo que pasa ahí Por debajo Y por atrás Y eso es muy oscuro Es muy oscuro No termino de entender No termino de entender Lo que pasa con el Nacional Me parece que Hay cosas muy muy oscuras Detrás De todo lo que Uno ve ¿No? Y puedo decirte Que eso Eso molesta Pero bueno No soy ninja Como para ir a reclamar Y los partidos de la liga Ve usted Y hablar del Nacional Tengo cosas más importantes Que hacer en mi vida Que ver fútbol Yo Juega Si juega Messi Por ahí si tengo chance Y puedo ver liga Y la selección de Ecuador Ya Listo Ahí está El resto Leo Veo algo Listo No más No mucho más Solo Messi 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 por ahora La selección ecuatoriana Y liga de Quito Claro Cuando tengo chance El AUCAS Si me invitan a una suite El AUCAS Lo escucho en la radio Si estoy en el carro Si no Hasta ahí Mi expectativa deportiva Vea Dice acá Alexis Fer El Chito Vera En la UFC ¿Viste? ¿Cómo se nos ve? El Chito Vera Saludos de Febradio El de BMX Alfredo Campo Alfredo Campo Alfredo Campo También ¿Cuál es el de los Olimpiados? Diploma Olímpico En los Juegos Olímpicos Claro Sí Diploma Olímpico Ustedes eran en la madrugada Estas ¿Vieron eso en vivo? Yo me acuerdo que vi eso en vivo Yo me acuerdo que me quedaba hasta altas horas Hasta altas, ¿verdad? Vea La medalla de Daisy La medalla de Tamara Salazar Fueron a la A la una o dos de la mañana No La de Richard Carapaz Fue a las tres de la mañana Así fue Adivine quién se quedó dormido En la de Richard Carapaz El señor Don No Claro Toda aguantando Toda la noche Esa carrera sí vi completita Toda Toda Es que ¿sabes qué pasaba con eso? Yo creo que pocos creíamos que iba a ganar Era inmensamente difícil No iba ni mínimamente favorito Estaba entre los veinte primeros, ¿no? Del mundo Pero no Nadie creía que iba a ganar O sea, podía pelear Podía pelear Yo creo que sí Hasta por lado del equipo Entre los diez primeros O entre los cinco incluso favoritos Estaba ahí Estaba Tadek Pogacar Estaba Primo Roglic Estaba Renko Evenepul Estaba Richard Carapaz ¿Sabes qué es lo que pasaba aquí? Estaba Rigo Urán El tema del equipo Algunos colombianos ¿Te acuerdas que todos ellos tenían como un equipo medio fuerte? Ecuador tenía un hito, ¿no? Ecuador estaba con Rich y Jonathan Narváez Y Jonathan Narváez fue de gran apoyo Para Richard Carapaz Lo que uno le escucha a Richard fue fantástico Claro, por supuesto Entonces por eso creo que era así como que difícil Yo de hecho esa carrera no tenía expectativas Cuando me desperté y vi dije Wow, esta la vamos a disfrutar mucho Grande, Richard Ya estaba dándose contra el pecho Claro, yo ve, ya gané Ya ha ganado Nos faltó una narración de Vito, ¿no? Nos faltó una narración de Vito No No Deje nomás Gracias Dios mío Gracias No quiero hablar Gracias Dios mío Deje nomás No fue nada Callado El otro Y no le silencian Tremendo Tenemos más acontecimientos Por favor, recuérdenos los grandes momentos de esta generación Oigan Y también podemos hablar de la música de esta generación y todo eso Pero los grandes momentos deportivos Estamos escuchando en estos momentos a Vito y Fitipaldis Porque hoy es el cumpleaños de Vito Cabrales El vocalista de Vito y Fitipaldis Buen grupo Lo hubiésemos dicho mañana a nuestro estilo Que decimos un día después Pero mañana no hay programa Entonces Hoy sí, feliz cumpleaños Vito Cabrales Oigan compañeros El 5-0 De Colombia ¿Cómo olvidarlo? Claro Eso hizo que regrese Maradona Maradona Argentina va a ser campeón de ese mundial Y la FIFA De Estados Unidos Claro La FIFA se lo come a Maradona Sí, hay algunos documentales Sí Que prueban eso Por supuesto Tom Brady juega en Tampa Bay Gran jugador Dice Francisco Saldumbide Claro Tom Brady Tom Brady, claro En la NFL Yo pongas Es un deporte que no tengo pero ni idea Cuando se lo entiende Es muy divertido Debe ser Es un deporte muy divertido De hecho es el primer deporte de los Estados Unidos Sin duda Por algo a decir Y yo te digo una cosa Frito Cuando lo empiezas a entender Es uno de esos deportes En los que no importa si vas por uno o por otro Yo en la generalidad de los deportes Tengo que ir por alguien O sea Para quedarme viendo todo el partido Todo lo que sea Toda la partida No sé El tenis El fútbol Tengo que ir por alguien En el fútbol americano No importa mucho si vas o no por alguien Solo te parece entretenido Es un tema muy entretenido Porque además es Es muy estratégico Es chévere el fútbol americano La verdad es que me gusta Me gusta mucho Sé poco Sé mucho las reglas Pero no sé mucho los equipos Yo no sé mucho Pero algo sé Pero algo sé Eso tiene que decir Exactamente Oiga Leía hoy en Twitter Que los sabios de la música Dicen No Como es de esos que se fueron ayer al concierto Ni sé qué Dari Nada se compara al concierto de Bon Jovi Al concierto de ni sé quién vea Pero si ayer ha estado un showsazo Showsazo Tremendo Claro Showsazo Lo podemos hablar después de la pausa Eso Vamos Y por supuesto vamos a jugar A ganar y a pronosticar En Sportbed El portal de pronósticos 100% ecuatoriano En donde la mejor jugada La haces tú Se viene jornada Del campeonato ecuatoriano de fútbol Fin de semana Mañana Viernes Diecinueve horas Estadio Jocay de la ciudad de Manta Hay que pelear hasta el último Hay que pelear hasta el último Delfín Enfrenta Al rey de copas de Ecuador Liga deportiva universitaria Mañana vamos a pronosticar Y ganar en el portal que te da más Si quieres jugar de la liga Vamos Regístrate en Sportbed En estos momentos Abre Sportbed.es O anda al Apple Store O al Play Store Y bájate la app De Sportbed Regístrate Pronostica Y gana en el portal de pronósticos 100% ecuatoriano Se viene el Mundial de Qatar Y tú lo puedes vivir Con toda la pasión de Sportbed Regístrate y disfruta De todos los beneficios Que tenemos para ti Arranca tus pronósticos Con un bono Del 100% De tu primera recarga Para que tus posibilidades De ganar sean más Porque Sportbed Te da más Sportbed Donde la mejor jugada La haces tú Conoce la nueva Ram 700 La camioneta diseñada Para el trabajo duro Y la diversión sin límites La pick-up más versátil En versiones de cabina simple Y cabina doble Compatible con gasolina extra Encuentra el inigualable Poder de Ram A nivel nacional Con cuotas Desde 250 dólares mensuales Ram es poder inigualable Con el respaldo De Corporación Mareza En FB Radio Iniciamos pausa comercial Los deportes La buena música Y la mejor información En esta frecuencia 105.7 FM FB Radio Cuídame bien Que lo mío es ser Quiero que estés Quiero que estés Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Runa 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 R Hoy voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away Away, run, 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 run away Run, 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 run away Away, run, 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 run away Away Dieciocho horas, treinta y siete minutos Nos han escrito, nos han hecho acuerdos de algunas cosas que hemos vivido También musicales, algunas otras no están, no está, vea Claro No será que hay algún partido, no Algo de la universidad Sí, sí, sí Perdón, perdón Apaguemos nomás Estamos buscándole a nuestro compañero El señor doctor, profesor Melo Pero no, nos equivocamos de dial Claro O sea, era el mismo dial, pero no ha estado él De evento de la U, creo que no se dijo que tenía Por eso no está acá Varios mensajes nos siguen llegando El 099-577-5442 Ya leíamos el de Tom Brady El Dream Team de los Estados Unidos en básquetbol épico Eso es 90-91 puede ser, ¿no? Claro El apogeo de los Chicago Bulls Fue en las olimpiadas ¿En qué olimpiadas? Barcelona 92 Barcelona 92 Dream Team de Estados Unidos en básquetbol épico Rolando Vera en las maratones San Silvestre San Silvestre Usted sí era chico, eso sí, no sé si Eso no lo recuerdo De chasqui, de oro Claro, ¿cómo no? Ese era chupe bien, fijo de los Taitas en el 31 Yo me acuerdo Ya ganó el Rolando Vera Ganó el Rolando Vera Eso me acuerdo, me acuerdo exactamente eso Los papás Viéndoles con mucho, viéndoles con mucha ilusión Claro, claro Y así quieren que uno no se... Rolando Vera Rolando Vera en ese tiempo Después fue Silvio Guerra en el atletismo Marta Tenorio Es verdad, pero claro Y algo con la misma repercusión Los super top estos, ¿no? Rolando fue top Luego fue asambleísta, diputado para ser... Claro De la democracia popular El P fue, no social cristiano Rolando Vera Rolando Vera Sí, claro Uh, era un ídolo Espectacular, ¿no? El chasqui de oro Es verdad ¿Qué otros deportistas? Andrés Gómez ya lo mencionamos El Jesús Fichamba, vea Ah, no Sí, cómo no, claro Pero eso ya es un poco más atrás Eso creo que no es de mi generación Eso ya es año 85 en la OTI, ¿no? Sí, eso ganó la OTI O segundo El Fausto Miño No ganó porque fue el terremoto en México Y le dieron a México El Fausto Miño cantando en Viña del Mar, vea Por ejemplo No, pues Palabras mayores Jesús Fichamba En la OTI en el año 85 Fue tremendo eso Y tenemos otra canción ¿Qué sabes? ¿Soñé con la pintal? Es la misma No es la misma Apostemos ¿Cuánto vamos? Un hit Un hit No, es que no es No es, no es Apostemos Un ceviche Un frasco Un frasco, ya Un frasco Va a ver Tiene seno, toca Tiene alma de mujer Es América, ¿no? Soñé con la pintal La niña y la sucoma Es la misma Ya ¿Qué quieres tomarme a Chippy? Un viejo marinero Vendiendo quimeras Bom, 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 bom Soní que trazaba la ruta De un nave viajera Bom, bom, bom FB Radio Qué lindo Qué canción torta Buenas Y qué linda voz, ¿no? Jesús Fichamba Ya, sí, la Santa María Soñé a un puñado De hombres Jurgando los mares Soñé que Colombo Ha gozado Tierra prometida Si quiero subir En el libro Sí, sí, es Tierra Acaba de ganar ¿Qué quiere ver a Chippy? Muy bien Pero sube esta parte Es linda Por eso me deje oír Tierra Grandezca Y más allá Tiene forma de mujer Tiene sedos de volcán Yo lo juro Pronto vamos a llegar ¿Cómo olvidarlo? Bien, bien ¿Cómo olvidarlo? Lo que pasa es que Me estoy confundiendo Hay otra participación En Noti Ecuatoriana Otra participación En Noti Ecuatoriana Que también nos fue muy bien No me acuerdo Pero usted lo va a ver Y se va a acordar Enseguida Gustavo Velázquez Pues Esa canción también Esa es Linda canción también Ya que estamos en estas Sí, pues ya Ahí va Ya que estamos en estas Matriculando el bocho Me encontré con el Gustavito Velázquez Buen tipo Sí Siguiera adelante ¿Este está? Ahí está Otti 87 Cuadro El ayer la más amarga Me invitaron a beber Sí, sí Y por ser un insensato Envenenaron mi piel Que raro José Miguel Cambió el cerro por la ciudad En la lucha cotidiana Dará paso Hasta el coro por lo menos Vea, ya que estamos en la oti Póngale el triste de José José Pero déjeme ensuciarle Al menos hasta Mi amigo el cóndor Ahí está La canción de Rodrigo Borja Mi amigo el cóndor Dice el doctor Muriel Lindo Rodrigo Borja Rodrigo Pueblo El presidente No se acuerda Claro pues No me acuerdo Rodrigo Borja El presidente Ah, me hizo acuerdo Claro, ya que estamos en la oti De la oti Nos vamos a las mejores jingles De campañas electorales Qué linda canción Qué canción es esta Ya nos Nos cambiamos de nivel Este debe ser En serio Debe estar en el top 3 De los mejores cantantes Con la mejor voz Al menos En lo que habla hispana Se refiere Una voz De este hombre Inimitable Oiga, aquí nos llega Un mensaje de René Dice, vean Tenistas mujeres Serena Williams 23 grandes slums Nadie ha ganado eso Ni Nadal Ni Federer Ni Novak No, y tenía su hermana Venus Williams También Pero ella una bestia Sí, Serena Tremenda La mejor tenista De todos los tiempos Pero ni se le acerca La que está Serena Atrás de la competencia Atrás de Roger Federer Y Rafa Nadal Pete Sampras Andre Agassi Este de Ley le ganaba Al Luis Darian Morejón De Ley le ganaba Ana Kurnikova Vean Ana Kurnikova Rompió corazones En el Ecuador Ana Kurnikova Claro Se fue con Enrique Iglesias No, no, no Pero esa historia Usted la sabe O no Nico Lapenti Era el Pero Nico No, no Nico llega a recogerla Ya A ver, a ver Cuéntale Nico es el que llega En su convertible A recogerla En Miami Ana Kurnikova Ana ¿A dónde? Allá en un hotel Nico es el que El que le hace famosa Saca la casta ecuatoriana Claro ¿Sabe quién se moría por Nico? Sofía Vergara Sofía lo dijo Públicamente Una vez En una entrevista En esos programas Rosas de Miami Que son Muy conocidos A nivel mundial Diga, diga Le parece Le dice ¿Cómo es que dice usted? Oiga, dice el doctor Ibarra Que Steffi Graf Tiene veinticuatro Grand Slams Entonces Más que en serio Ah, si le ha ganado Oiga Ya Perdónenos por hablar Desde el desconocimiento Eso es de veinticuatro Está bien Por eso es un programa Interactivo Para que participen Corríjanos nomás Por acá también Nos escribía Maelo Haciendo fisca De que no nos acordamos Un nombre Mil disculpas Por eso es interactivo Este espacio Para participar Ayúdenos Que no nos acortamos Un nombre Y estábamos aquí adivinando En vez de burlar Se manda el nombre Ayúdenos Eso mejor Más bien Colabore, apoye Oiga ¿Qué le parece Nicolás Lapenti Físicamente? Guapos Claro Un tipo guapo Obvio ¿Cómo no? Por supuesto Ya Un rompecorazones De la TP Pues diga Si está medio Pero guapo Guapo ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabes qué? Yo estoy tan ¿Qué se puede decir? Tan seguro De mi masculinidad Que no tengo Ningún problema En decir Si alguien Lo he dicho acá ¿No? Bien Estef Graf 22 Pinta de Nicolás 22 A ver 22 22 22 Grandes Sí, perdón Acá vamos a Hacer el menester 22 Grandes Lams De Steffi Graf Sí Y de De Serena Y de Serena ¿Cuántos? 23 Ah, o sea Por un hito Vamos a ver Por Chulla Grandes Por Chulla Grandes Hubo un momento En el que claro Era invencible ¿No? Serena Estef Graf También una bestia Una bestia Pero de Steffi Graf Vimos Claro A Pablo Campana Y a Luis Adrián Con Chulla Mano Con Chulla Mano Pues claro Estaban ahí Para darse las vueltas ¿No? Pero Bueno Creo que Luis Adrián Ganó un quito Un open de quito Un quito Vea Ni Steffi Ni Serena Ni el uno Ni el otro Margaret Court 24 Grand Slams Serena Williams 23 Steffi Graf 22 Ahí está La Margaret Fuente CNN Ya Ahí está CNN CNN Ya está Nosotros Que nos confiamos También de ustedes Que están En el otro lado Ya Ahora Si no saben Nada Para qué dicen Eduno Boa Nos dice Buenas tardes Chip y Arturo Fito El profe El Real Madrid Es y siempre Será mejor Que el Barça Saludos Eduno Boa No Tampoco Olvidarse del 7 A 0 De Alemania Brasil Fue 7 A 1 Pero también Fue un hecho Histórico Histórico En el año 2014 En el Mundial de Brasil Una presentación De esas memorables De Alemania Superando 7 A 1 A Brasil En el Estadio Mineral De Belo Horizonte Había un momento En ese partido Que uno decía Esto puede ser Todavía más Catastrófico Y queda En la memoria En la retina El recuerdo De David Luiz Declarando Ante los medios De comunicación Después del partido Con lágrimas De los ojos Llorando Pidiendo disculpas Una mentira Del fútbol Perdón a todo Brasil De acuerdo Tenía un yunque En el pie De David Luiz Le pegaba durísimo Sí Yo pensé que iba a decir El 7-0 La liga no tiene Más También Obvio 7 a 0 7 a 0 Dijimos La Libertadores De Liga Y el Deportivo Quito Tan salado Pero tan salado Que queda campeón El mismo año Que la Liga De La Libertadores Uno recuerda ¿Qué pasó En el año 2008? Liga campeón De América Claro ¿Qué pasó? Deportivo Quito Campeón Hacía La hay que escudriñar Bastante Para recordarlo A propósito De Deportivo Quito Esta mañana Entrevistamos Al doctor Juan Manuel Aguirre En FB Radio Acá en la programación De FB Deportes Le dijimos Vea doctor Ya es hora De que el Quito vuelva ¿No? Se extrañan esos clásicos Quito Liga Esos partidos Importantes Quito Liga Sí vea Utilizó un término Que lo implementamos acá Y que me cayeron Con todo Lo que estorba Hace falta Dijo Dijo Textual Dijo Juan Manuel Aguirre Ya se extraña Porque a veces Lo que estorba Hace falta Eso se aplica En todo ámbito En la vida En la vida Están ahí Molesta Molesta Y molesta Y molesta Y te estorban Pero después Rompiendo Y rompiendo Y rompiendo Y rompiendo Y rompiendo Y después No están Y estás extrañando Pues lo que estorba Hace falta Por eso nos extrañan Lo que estorba Hace falta Va y Juan Manuel Aguirre ¿Qué tal? Muy bien Bien Por eso le extrañan A uno a veces Usted dijo que sí le extraña El Deportivo Quito Yo sí le extraño Yo lo mencioné A usted Dije vea Acá conversábamos Con hinchas de liga Con Arturo Barriga Que se le extraña El Deportivo Quito Sí Lo que estorba Hace falta Es verdad Así fue Así es Así mismo es En efecto En el Mundo del Skate Tony Hawk Nos escribe acá Otro amigo Alex M Gracias Alex M Tony Hawk En el Mundo del Skate Buenas noches No olviden A los hermanos Niño Naranjo En la Oti Los hermanos Fuentes Gasca Año 89 Con la canción Mi Campesina Sí Sí, sí, sí Cómo no Cómo no Sí sabían que son Tíos del Fausto Ni idea Sí Sí Tíos del Fausto Es sobrino De los Hermano Miño Y del Vanela Ice Ellos son Claro Ellos son Tíos Creo en segundo grado O algo así Del Vanela Ice Sí, yo he conversado Con ellos Eso Cierto es No es una No es un cuento popular Es real Que no Dicen aquí No, no Sí Algo son No, eso sí Sí o no ¿Qué mismo? Claro Y ahí así escriban Escriben bien El doctor Agda Estaban dando Muchos piedrazos No lo vamos a poder leer Ah, bueno Doctor Agda Dele suave Calmarás También le vieron A Sharon la hechicera Dice ¿Ve así? No Sí, falleció lamentablemente A Sharon la hechicera Horrible accidente Y hasta ahora Y hasta ahora no se sabe Qué mismo pasó Pese a que Se parece que hubo un empujón Ahí de pelea Pese a que Ya lo Lo Condenaron A quien habría sido El autor del hecho ¿No? Sí Bueno Lamentable Lamentable 099-577-5442 Del whatsapp DFB Radio 105.7 FM Ando contrariado Me duele la cabeza ¿Qué le pasó? Me duele la cabeza Esto cuando el día Ha sido pesado Espantado Pero ya viene el feriado Tranquilo Hoy empieza el feriado Me parece broma Estoy con dolor de cabeza De aquí vea El martes Vamos a estar con los A los años Para nosotros Comienza hoy el feriado A los años me duele la cabeza Vea Y en serio A mí Yo tenía yo Cuando era chiquito Sufría de migrañas Me desmayaba Ahora no es migraña Pero es dolor de cabeza Y tendejón Creo que hay que bajar el Cuando era Cuando tenía menos de edad Eso sí Cuando era menor Eso Así como que chiquito Atora Eso sí Oiga Claro Vimos eruptar Ah es verdad Así decía A eruptar el volcán ¿Se acuerdan que así dijo? Hemos traído unos colchones Ya eruptó el volcán Entonces decidimos Traer unos colchones Una mañana ¿De qué año fue eso? Hagan acuerdo Vean Dos mil Año dos mil dos Cuando erupcionó el volcán reventador No, no No, no El eructó fue el volcán reventador Ahí fue que dijo Ahí dijo Ahí dijo eso Alvarito ¿Por qué? Porque estaba en el escenario de segunda vuelta Con Lucio Gutiérrez Del año dos mil dos Usted tiene razón Pero el Pichincha fue entonces Noventa Noventa y ocho sería A ver Pero manden mensajes Pues todo tenemos que saber Sí, lo de Noventa y ocho Lo del El hongo Lo del hongo Fue el noventa y nueve El hongo de Quito Puro El hongo Acá Claro Yo no vi Le cuento ¿No vio? No vi Yo iba a la universidad Me acuerdo En el colectivo En el humillante Que hasta ahora hay Que existe el Guadalajara Agarraba Y en la Iba a la universidad católica Iba por la El hoy al faro Y veo a mi derecha Y en el Pichincha El hongo El hongo Abajo los longos Y arriba el hongo Y así Me acuerdo Que fue Ahí hasta ahora Fotos, ¿no? Espectaculares Con todo el cielo azul Y el hongo ahí Sí, sí, sí Inmenso, sí Me acuerdo Ponga Mara Anthony Vea Chipi Claro, sí Por favor Por favor Dice acá El Popular Viche Si existiera un mundial De tuteadas Don Bolo Vallejo Y su servidor Seríamos medallistas olímpicos Claro ¿Cómo dices que se llama el señor? El Popular Viche Para seguirlo ¿En Twitter está? No, el Popular Viche Este es el Twitter Del Popular Viche Yo le acabo de responder A ustedes Es tremendo Porque al Bolo Vallejo Sí puede dar fe Que vea El trío El trío de los tuteadores Excelentes El No en este orden Pero está el doctor Pancho Ibarra Que es tremendo Y que habla más que radio prendido Por cierto Doctor Pancho Ibarra Nuestro gran pana Está en el podio De los tuteadores Más rayado Que Cuaderno de Loco El Popular Viche Que también es intratable Cuando está Ya como cinco cuentas Le bajan en Twitter No Y el Bolo Vallejo Que es ya Oiga, no Yo no lo hago Pero de los tres ¿Quién tiene el nombre y la foto? Todos Todos tienen el nombre y la foto Ah, qué bien Claro Qué bien Claro, Pancho Ibarra no Bueno El doctor Ibarra Mal Panchito Mal Yo siempre estaré en contra Pero todos sabemos Siempre estaré en contra El Bolo sí Y el Popular Viche también Seguirále, seguirále al Bolo Y el Popular Vallejo también Gran persona Sí Ya, qué bien Y el tema en serio En Twitter Yo sé algo En lo que estoy súper en contra Es que no pongan nombre ni foto Eso no está bien Qué linda canción esta Eduno Boa dice Siete de octubre del noventa y nueve Erupción del volcán Guagua Pichincha Ahí fue Ahí fue Ahí está Buen susto, ¿no? ¿Se acuerdan? Recuerden la final de la Champions Liverpool Milan Tres a tres y penales Soy Alex Molina Nos dice Bien, un abrazo para Alex Esa final de la Champions Fue espectacular Si mal no recuerdo Año dos mil seis Puede ser Si mal no recuerdo Voy a confirmarlo ¿Qué marcador? Tres a tres Y luego terminó en penales Sí, me acuerdo del partido Pero no la ¿Cómo se llama ese? El milagro de Estambul Ah, no Dos mil tres, perdón El milagro de Estambul Ese es el milagro de Estambul No estoy muy claro Dos mil seis o dos mil tres Bueno, lo que sí estoy clarísimo Es dos mil tres La final de la intercontinental De Boca Juniors En esta generación Excelente De lujo El Boca de Carlos Bianchi No puede pasar desapercibido ¿Cómo olvidarnos? Claro El Boca de Juan Román Riquelme De Martín Palermo Del Negro Ibarra El Vélez de Carlos Bianchi Sebastián Matag El Vélez de Carlos Bianchi En el año noventa y tres Noventa y cuatro Chilaverde Sí, Chilaverde Espectacular, ¿no? Fantástico El fútbol ahí también, ¿no? Con Boca Juniors Sí Claro que sí Cero nueve nueve Cinco siete siete Cincuenta y cuatro Cuarenta y dos Buenas noches El fallecimiento De Ayrton Senna También fue muy lamentable Fue bravísimo La Fórmula Uno Nos dejó momentos espectaculares La rivalidad de Ayrton Senna Creciente ya con Michael Schumacher A su momento Bien, ¿eh? Excelente Conciertazo Dicen que el concierto en Guayaquil Terminó siendo mejor Que el de Quito ya Espectacular El fallecimiento de Ayrton Senna La aparición de Michael Schumacher La rivalidad de Michael Schumacher Con Mika Hakkinen El aparecimiento de Bueno, la presencia de un colombiano En la En la Fórmula Uno Juan Pablo Montoya Montoya Estuvo Ya surgió Lewis Hamilton Ahora Max Verstappen Grandes, grandes competidores De nuestra generación Ahora digo lo de Senna Jackson Batten Lo de Senna Hay unos documentales buenísimos De Ayrton Senna De la Fórmula Uno en general En general Hay excelentes documentales De la Fórmula Uno ¿Cómo se llamaba esta película? No sé si la viste Que justo Un poco Exponía la rivalidad Entre Pero no era Ayrton Senna Era un poquito después me parece Entre Este Este corredor que se quemó la cara A ver si nos ayudan Nuestro Mickey No, él no se quemó No se quemó No tengo ni idea Es que hay un documental No es un documental Es una película que ganó Un premio Oscar Ya No estoy mal De la Fórmula Uno Es buenísima Oiga, mientras Mientras recordamos El milagro de Estambul Fue el 2005 Gracias a Apolo Casamen A Fito también Que nos dijo 3-3 del partido Entre Liverpool Y el Milan Y el Liverpool Levantó la copa Fue el milagro de Estambul Para que vean Que eso es hasta el final Y dice Hasta el final Dice Polo Casamen Si fue Niki Lauda Y se llama Rush En Netflix Rush Bien Exactamente Vean Rush En serio Es un peliculón Y el doctor Ibarra dice Se llama Rush Y es de la rivalidad Lauda y Hunt Exacto La historia de Hunt Es muy Muy curiosa Ya Le gustaba mucho Oiga, así mismo Vimos La caída De las torres gemelas Claro Pasaron cosas malas Y gravas Pandemia Se lo digo Desde acá Pandemia Imagínese Y antes También la pandemia Del Ébola En el año 2014 Por ahí En menor magnitud Lógicamente Pero claro Las guerras La gripe porcina La gripe aviar Todo eso O sea, también ha sido Justo ayer hablaba En un evento que tuve Respecto a Que nos ha tocado pasar Así es verdad Tenemos una generación Privilegiada En cuanto a los A lo deportivo Pero en cambio A lo otro Ha sido muy difícil Una generación Nos ha tocado pasar Cosas dificilísimas Privilegiados Porque nosotros Entramos a un nuevo milenio ¿No? También Estuvimos testigos Del cierre de siglo Pero ingresamos A un nuevo milenio El tercer milenio Se va a acabar el mundo No diga eso Se va a acabar el mundo En el 2000 El IE2K ¿Se acuerdan? Después decían El 2012 Con la película 2012 Buena peli A mi me gustó Entre tuve en esa peli Decían que se iba a acabar El 6 del 6 del 6 También en el año 2006 El número de la bestia Buen programa Está un frasquito Sacamos Bien Bien Perfecto Sí, bien Perfecto Bueno Nosotros no estaremos Con ustedes Del día de mañana Porque mañana hay transmisión Mañana juega Liga ¿No Chipi? Mañana juega Liga Exactamente Exactamente Mañana juega Liga Se viene un feriado Cuídense mucho Cuídense Disfruten Hagan lo que tengan que hacer Pero despacito Suave Suave, suave No se va a acabar No se va a acabar No se va a acabar Exactamente Ya vamos a pensar Qué vamos a solicitar Por lo que apostamos ahora Con Arturo Bien, es verdad Es verdad Oiga ¿Qué partidos hay? ¿Hay algún partidos interesantes Este fin de semana? A ver No todos Digamos los más interesantes De nacionales y internacionales Del fin Liga El día sábado Domingo, perdón Es Aucas Ante Cumbaya Que estará en FB Radio Aucas, perdón Ante Mucho Urruna Y el sábado Deportivo Cuenca-Barcelona Son los partidos que tenemos En FB Radio 105.7 ¿El lunes juega el Deportivo Quito, Chipi? El lunes juega el Deportivo Quito Vuelve al Estadio Olímpico Atahualpa Le preguntábamos a Juan Manuel ¿Por qué vuelven a la Atahualpa? Porque no podíamos recibir público Por los hechos lamentables La acción a Diego Lara Calmarás Todo eso La invasión al campo de juego Decía Juan Manuel Regresamos del lunes Del Estadio Olímpico Atahualpa Ojalá que vaya en un buen número la gente Seis finales tenemos para ascender Dijo Juan Manuel Aguirre Tenemos que pasar Pero si ascienden No se les activan las deudas Bueno, están activadas las deudas Están activadas Y que están luchando por eso Justamente siempre Dijo el doctor Juan Manuel Aguirre A ver, el sábado tenemos Milan-Juventus a nivel internacional Buen partido Y ahora de mandar de una vez Doy los pronósticos a propósito Dortmund ante el Bayern Munich En la Bundesliga ¿Qué hay en la inglesa? Arsenal-Liverpool Gran partido El Arsenal está puntero Tiene hora y día El día 9 de octubre A las 10 y 30 de la mañana O sea, el lunes Domingo Perdón, domingo Domingo, 9 de la mañana Arsenal ante Liverpool Buen partido Ojo con ese encuentro En la Premier League Que lo tiene como campeón actual Al Manchester City Pero el de mejor inicio Ha sido el Arsenal Es el partido más destacado El City de Guardiola Enfrenta al Southampton Y el Everton Recibe al Manchester United Entre los encuentros más destacados Pero el que luce Es el Arsenal-Liverpool Partido El domingo 10 de la mañana Con 30 minutos Buen fin de semana Felices los cuatro Y eso que nos faltó uno Felices los cuatro Felices los tres Ahí está, vea Marcanton y Maluma Mañana, ¿no? Grandes, grandes Los dos grandes Encantaría Eres el concierto Seguro esta canción Mañana juntos, ¿no? Si no, ¿para qué los juntos? No, seguro ¿Quién cierra el concierto? Bien, ¿qué artista va a cerrar el concierto? O sea, el más grande Es que difícil, ¿verdad? Los dos Creo que se van a turnar un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí Creo que se van a turnar un poco Pero bueno, cerrarán los dos, de hecho Con esta canción cierran Te lo digo Así es, vea Semana de conciertos Semana de muchas cosas Que se vienen también Hay que Así como uno reclama a veces las cosas Hay que felicitar El operativo policial Y de tránsito de ayer La gente en el concierto La organización del concierto Diez sobre diez No hubo mucho tráfico La gente se comportó El concierto estuvo espectacular Señores De la alcaldía Y quienes estuvieron Ocupados del tráfico Felicitaciones Agencia de tránsito Permisos Y también ser parte de la organización Pero sobre todo La agencia de tránsito Digo Serán los Felicitaciones también Y a los organizadores Muy bien Sí, así es Nos vamos a recordarles Que Falcon ya está en Quito Visita nuestro nuevo showroom Ubicados en la avenida Granados Antes del redondel del ciclista Ahí está Falcon Equipamiento premium Automotriz En láminas de seguridad Tapicería en cuero Nanocerámica Restauración interior Y muchísimas cosas más Visita www.falcongrupo.com Para que te enteres De todas estas maravillas De Falcon acá en Quito También invitarles Que vayan al Tack and Roll Eso Vamos al Tack and Roll Abierto todos los días El Tack and Roll Vayan con la familia Con los amigos Vayan al Tack and Roll Disfruten de una taquiza Por ejemplo Qué rico Y si ustedes llegan Y dicen que escucharon En FB Radio Los Totopos El Pico de Gallo Y el Guacamole Está ahí Free Uff, qué rico República El Salvador Y Suecia Diego de Almagro Y Wimper Ahí está El Tack and Roll Inspirados en México Hechos en Ecuador Probablemente ya De mí te has olvidado Buena esta canción Buena, claro Buena Bueno, nos vamos Chipe y Arturo Chipe, que le vaya bien Gracias Muy gentil Muy amable Cuídese Gracias Arturo Y suerte a todos Los que se vayan Un abrazo Un abrazo para todos Sigan con el Dayabú Mañana no tenemos programa Juega el Rey de Copas De Ecuador Linda noche Gracias por estar Con la nueva radio de Quito Para que por volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Siguiendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Siguiendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y sin duda Nos hemos divertido A rabiar El tiempo de Parece Broma Ha terminado Mañana Estamos de vuelta Hay que agradecer a Dios Melo Al Chipilazo A Fito Pontón Y Arturo Barriga Parece Broma Retorna mañana Con más de lo insólito Lo verdadero O la broma